de los artistas de nuestro país y hoy le vamos a presentar a uno muy bueno. Se trata de Paul Toledo, un joven de 29 años que vive en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana y su técnica o su obra es tipo de realista. Bueno, vamos a conocer, vamos a ir de la mano de Juan Sarmiento que está justamente en la Amazonía y a conocer las obras de este artista y también la técnica que utiliza, al que le llaman al increíble escultor de la Amazonía. Estoy en el taller de arte Bless Esculturas y aquí vamos a conocer a nuestro personaje, Paul Toledo, un joven que hace obras de arte impresionantes. En este momento estamos realizando algunas esculturas, como puedes ver aquí en el fondo tenemos una de cemento, pero bueno, adentro hay una infinidad, hay de fibra de vidrio, tenemos en diferentes materiales. Pero hemos recorrido por la ciudad y encontramos algunas esculturas hechas en varias partes, ¿podemos ir a recorrer? Claro, en este momento vamos a poder ir a ver, en total aquí en el Puyo tenemos unas 20 esculturas. Este es un jaguar que está en su hábitat natural, normalmente ellos están en los árboles, están subidos descansando después de comer, entonces bueno, tratamos de interpretarlo de esta forma. Un poco más mágico, árboles que se han convertido en personas, utilizamos varillas en todas las medidas, vamos modelando primero las varillas para coger este tipo de diseños y luego utilizamos diferentes capas de cemento, hay que saber trabajar también en diferentes proporciones de mezclas de cemento. Y luego obviamente viene la parte de pintura, sí, acá son dos caras distintas, en la parte de adelante podemos ver un pirata, pero luego van a ver por la parte de atrás está un búho. Este lugar es un espacio súper jovial, divertido y obviamente quisimos que la gente también tenga algo mágico, diferente, pero con Neisy es distinto, es una ícono de nuestro país y teníamos que replicarle exactamente igual como es de ella, hicimos una sesión fotográfica, sí, nos duramos cinco meses realizando este tipo de trabajo, pero es increíble, tocó hacer exactamente lo que ella es y lo que quisimos representar fue el alma más bien de su momento, en la acción que tuvo ella cuando ganó los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece si vamos a conocer? Vamos, sí, me encantaría que puedan conocer. ¿Sabes que cuando nos comentaron del proyecto, primero lo que me preocupaba era la cuestión del tamaño, la escultura mide seis metros de alto con la base y nos habían pedido en fibra de vidre. El proceso básicamente es dar silla, modelarle, la sesión fotográfica que también hicimos con ella, nos ayudó mucho para coger todas las proporciones, la musculatura que también ella tiene y es característico. Increíble, Juan, y tú estás justamente en el taller de Paul, ahora sí quiero que me muestres en qué está él ahorita mismo haciendo. Por supuesto, claro, yo estoy en la vía Atena, Puyo, en el barrio de las Américas, acá tiene el taller Paul Toledo y miren nada más, aquí es donde ocurre toda la magia, este es un armadillo, un animalito propio de acá de la zona, lo estás haciendo, ¿en qué parte del proceso estás, Paul? Bueno, sabes que estamos ahorita en el proceso del modelado en arcilla, este armadillo que pueden ver acá es solamente la escala, no tenemos una escala menor para coger medidas, esto es la escala media, pero la escultura realmente va a ser de cinco metros de alto por diez, entonces necesitamos de ley hacer este proceso de la arcilla. Ya, bueno, este proceso dura cuánto tiempo, ¿sí? Juan, solamente para poder ubicar, es decir, eso que está haciendo ahora mismo, ese armadillo que está haciendo, va a tomar todavía dimensiones mayores, este es solo el inicio. Por supuesto, este es solo el inicio, ¿no, Paul? Ahora mismo parece casi terminado. ¿Qué dimensiones va a tomar? Sí, sabes que este proyecto realmente es un conjunto habitacional de casas glamping, entonces estamos nosotros haciendo una propuesta que es de animales de la zona, entonces por eso estamos aquí cogiendo recién proporciones, esto solamente es la maqueta. De esta maqueta nosotros vamos a hacer... ¿Cuánto de alto va a tener, Paul? El alto va a tener cinco metros de alto, por diez metros de largo, es una casa de cincuenta metros habitables. Miren, y los productos terminados tiene por acá ya, aquí vemos al arcángel Gabriel, que ya está casi casi en la etapa final, acá vemos a un caballo, que le falta nada más darle los colores y por allá vemos a un jinete que ya está completamente terminado. Juan, tú le ibas a preguntar... Una verdadera obra de arte. Tú le ibas a preguntar a Paul cuánto tiempo demora, por ejemplo, en ese armadillo, porque claro, imagínate todo lo que tiene que hacer y según cómo le van pidiendo esto o realmente también a veces son cosas que él dice, quiero meterme de lleno a este proyecto. Bien, el tiempo, sí, es un tiempo bastante extenso, ¿no? ¿Cuánto más o menos se demora sin todo? ¿Sabes que todo el proyecto está contemplado que lo hagamos en ocho meses? Son alrededor de ocho, seis casas, perdón. Seis casas en ocho meses, casas que van a tener esta forma, la forma del armadillo. Increíble, Juan, te agradecemos muchísimo. Gracias por llevarnos a conocer algo más de lo que ocurre en la Amazonía. Muchísimas gracias también a Paul por recibirnos en su taller.